Auxiliarlo, ahora es Caicedo que lo pone a correr a Juan Diego Rojas Llega Juan Diego, llega Rojas, con su pierna zurda Lo marca muy de cerca, Nango no, sigue Rojas, se va a meter al área Que bien Rojas, que bien Rojas, sigue Rojas, que buena la de Rojas Limpia camino, golazo Gol Del Delfín Este partido, le puso firma y sello a Juan Diego Rojas Golazo, golazo, golazo así Ahora sí, bien pagada la entrada Gol de Juan Diego Rojas La cuarta del Delfín, Joja Crack, crack No hay más en la Juan Diego Rojas, que se hizo una jugada de crack Se sacó Benítez, a juntarse con Corozo, puede estar la igualdad en esta Corozo, gol, 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 gol Rojas Gol Las pelotas de Juan Diego Rojas, ahora con Jackson Pitta Viene Juan Diego, está la primera Gol Le Investment at 1,244-435, $960, gyro, gol, 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 gol Colardo Radar, Mama bearing, se salir a llamar aKEan G Para levantar la pelota, se perfila bien preciado, hacia Atravia y arrojas a otro gol. Para levantar el centro, viene mero, 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 golpe de cabeza adentro. ¡Gol! Rojas y fuerte. La va a ganar Juan Diego Rojas. Viene Juan Diego, arremate, que aparece Rimeiro, va quedando, arremate, dentro, gol. Ya vendrá el centro por parte de Juan Diego Rojas. Allá va la pelota el área, sale mal, allá el jugador vino, gol. Juan Diego, Juan Diego, la toca para Sifuente. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 A ver cómo sale. Y está Juan Diego en el área. ¡Gu來了, que peligro el disparo! Se malvaló la intervención de Galinda... con resistencia Caracarse amiguita con Alcancha de frente para que venga Rojas y la cruza, puede ser buena... ¡Gol! 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 y se acaba de salvar el MLS, se salvó, se salvó, se salvó Petrick, el pase largo, conectando bien con Juan Diego, ahí está Rojas bien Rojas, llevándose la marca, uno más, atención, el pase cortaba ahí está protegiendo, la vuelve a ganar Juan Diego Rojas, se viene por derecho, está Delfine en el uno contra uno, imprime velocidades, Sancho, el Ordoño, esta marca llega también para el y esconde el balón, se sacó la marca, la hizo bien, levanta al centro con Juan Diego Rojas, no pasa el peligro, ataca Delfine, Juan Diego, Juan Diego no se marca, Juan Diego, ahí está Juan Diego, a ver, por dónde se va, por aquí, por allá Juan Diego, ya se encerró Juan Diego, uy, salió adelante Juan Diego, que jugada sigue, va por la tercera marca, Juan Diego, magnífico que bien, un poco para la tribuna de Juan Diego Rojas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!